No estoy cagando en el váter, no Estoy cagando sobre un water pillow, sí Una almohada de esas ergonómicas, nada económica Es que un buen día, mejor dicho, una buena madrugada Ciego en casa, me compré nada menos que trescientas Mientras veía el telecienda, llamé y hablé con una telefonista dependienta Y le propiné preciosidades como esta Nena, acaba de llegar a tu cama el amor anillado de una oruga Que deroga las leyes establecidas por personas no honestas Que guardan un maletín de cromos repes en la barriga No me digas, repuso ella, como invitándome a que siguiera En realidad la hija de perra quería que los minutos corrieran Para que yo gastara más pasta en mi llamada Lo comprendí y finalicé diciendo Bueno, venga, zorra, verberecho No sabes por dónde te viene el viento, pero te comento Quiero trescientas, Waterpillow, ahora mismo o te reviento Y lo pedí así, como quien se pide un tubo en un bar tubular Benditas sean mis ganas de matar, añadí Y ella me preguntó si pensaba pagar con la tarjeta de compra del corte inglés Y yo le repliqué, no es que piense pagar con la tarjeta de compra del corte inglés Es que pienso con la tarjeta de compra del corte inglés Esperé su respuesta, pero ella se quedó callada como un bolso Entonces no me quedaron otros cojones que decir No, no la tengo, ¿puedo pagar contra reembolso? Claro, caballero, me dijo ella con buenos modales Me pidió mis datos personales y postales y se los di Cuando se fue a despedir, añadí Yo suelo mandar postales navideñas a un montón de peña ¿Te puedo enviar una a ti también? Ella dudó un momento, pero al final me contestó Está bien, me haría mucha ilusión Le pedí los datos y me los dio Sin duda me siento como Dios Le dije, ella me contestó Pues espera que te lleguen las 300 Water Pillow Entonces te vas a sentar como Dios Ja, ja, me reí y respondí Tienes razón, seguro que en el culo llevas metida una teja Para Navidad no te olvides de mí Se despidió ella y colgó Menuda comadreja, pensé Y me quedé un rato cavilando Con el teléfono empotrado en la oreja Imaginando viejas centenarias Con tetas operadas Llenas de arrugas y pieles caídas Y luego las dos tetas ahí Inmaculadas y ultrasubidas Con los pezones, uno mirando al noreste Y el otro mirando al suroeste ¿Qué coño pensarán cuando se miren en el espejo? ¿Planearán viajar a Trieste? ¿Frumpirán el entrecejo? ¿Escucharán temas como este? ¡Suscríbete al canal!